Inicialmente el motivo de esta conferencia es transmitir al pueblo de la provincia del Chaco la tranquilidad necesaria ante versiones que han circulado, sobre todo desde el fin de semana, si bien en el transcurso de la semana pasada ya la propia ministra, conjuntamente con el administrador provincial del APA, el ingeniero Sisuela, han transmitido al pueblo de la provincia del Chaco la tranquilidad sobre un posible derramamiento tóxico que existiría en la República del Paraguay, más concretamente en Asunción del Paraguay, que tiene que ver con depósitos de una disposición final de residuos que generan líquidos libsiliados de los cuales a partir de las inundaciones que existen generaron un derrame hacia la cuenca del río Paraguay concretamente. Esto no es así. Nosotros estamos haciendo un seguimiento y un monitoreo, como también las autoridades nacionales y ahora seguramente la ministra y el presidente Samed podrán dar detalles, la situación está siendo monitoreada pero plenamente controlada. Esos depósitos a los cuales se han difundido algunas fotos que no corresponden en algunos casos a esta situación de inundación, sino a otros años, en otros escenarios está todavía con un nivel de seguridad muy grande, alrededor de dos metros de lo que es el pie del talud a el agua, al nivel de agua que existe hacia los depósitos. Pero lo que queremos transmitir es la tranquilidad del monitoreo.